¡Suscríbete al canal! Y la última vez que viniste fue... Sí, 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 sí. Entonces es una cita de backup. Vale. No, descuida. Vale, dame un segundo. Vale. 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 Pues necesito que me digas... Sí, de un número de identificación fiscal. Y un DNI, sí. Sí. Por supuesto, necesitamos un adulto que corrobore que tiene esa autorización, así que necesito el DNI de un adulto. Vale. Y por último, un número de contacto de ese adulto. Vale. ¿Sí? Vale. Pues es realmente importante que este tipo de situaciones no se den más. Si no tienes autorización, no podemos atenderte. No sé quién te atendió la última vez. Ajá. Ajá. Entiendo. Vale. Bueno, pues... Ténlo en cuenta. Vale. Bueno, pues muy bien. Una vez que nos pongamos en contacto con tu tutor o con tu madre, vale. Pues una vez que nos pongamos en contacto con tus padres, solucionaremos todo el asunto. Y podrás seguir con el asunto, o sea, con los experimentos. Si quieres, claro. De acuerdo. No, no, no. Gracias por colaborar. Vale. Hasta luego. Hola. Siento haber tardado tanto. Es que tenemos una cantidad de llamadas y de... No te imaginas la situación que hay ahora mismo. Porque todo el mundo quiere quitarse las citas antes de Navidad. Y luego están casos como este, que es... Una persona que se presentó a los experimentos, hizo la fase 1. Pero resulta que al comprobar sus datos, ha resultado ser menor de edad. Y obviamente no podemos hacer esto a menores de edad sin consentimiento paterno. No es nada agresivo, pero igualmente no es legal. De acuerdo. Pues déjame que busque un momento tu ficha. Vale. No, sí, me acuerdo de ti. De acuerdo. Bien. Por lo que dice aquí, realizaste la primera fase del experimento. Vale. Y hoy te presentas para darnos el informe. Tomás, ¿te notas o algo? Porque veo una distancia seria entre las dos. No, 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 no es una crítica. O sea, entiendo que... No, 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 no es una crítica. Entiendo que estés ocupado y que sea complicado encontrar momentos para venir. Solo... Sí. Vale. Vale. Bien. Vale. Pues primero damos el informe de lo de la última y luego pasas a la segunda ronda. Vale. Dame el informe y miramos eso en un momento. No te preocupes. Vale. De acuerdo. ¿Me puedes recordar tu nombre, por favor? Vale. Y fecha de nacimiento. Vale. Bien, pues vamos allá. Primero unas preguntas básicas, concretas, sobre el sueño en sí mismo y luego ya tú me haces un relato y yo iré tomando notas. ¿De acuerdo? De acuerdo. Primero de todo, ¿el sueño fue en blanco y negro o en color? Vale. ¿Recuerdas alguna sensación concreta? Sensación, no sentimiento. En plan frío, calor. ¿Fuiste capaz de cambiar esa sensación? No, una primera vez no es esperable. Vale. ¿Sentimientos concretos? ¿Paisaje urbano o más natural? Ah, interesante. Vale. ¿Conocidos que aparecieran en el sueño? ¿Personas de tu vida, de tu día a día? Vale. Bueno, pues eso es todo en cuanto a las preguntas que yo te voy a formular sobre el sueño. Y ahora me gustaría que me contases tú, me hicieras un relato relativamente detallado de cómo sucedió la experiencia. Vale. ¿Tienes tus notas? ¿Tienes tus notas a mano? Vale. 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 Y ya está. ¿Algún detalle más que puedas recordar? ¿El color del cielo, por ejemplo? Vale, y ahora necesito una descripción un poco más detallada de esa persona con la que te tropezaste. ¿Rasgos así que te sonas en uno? ¿Y a este relato no hay nada en concreto que quieras añadir? ¿Ningún tipo de comentario? No, no, no. Es simplemente por asegurarnos de que no tenemos nada nuevo. ¿Has considerado todas las variables? Y esto es lo que tenemos. Sí, sí, sí. Toda la información que nos has proporcionado es muy buena. Lo único que me gustaría... Sí, sí, sí. Ahora vamos con eso. Pero antes de pasar, porque una vez que... A ver, tu dolor de oídos puede ser provocado por muchas cosas. Yo puedo hacer un examen de nervios craneales, pero yo al fin y al cabo no estoy titulada para... No soy otorrino. Entonces, para eso voy a darte una cita con una especialista que tenemos aquí asociada en la clínica. Pero antes de eso, porque yo creo que de ahí ya vas a pasar a la segunda fase, por razones de tiempo, pues me gustaría darte una serie de pequeños consejos para que tú puedas conseguir el sueño lúcido de manera más frecuente. Porque si me has comentado que no has vuelto a tener un sueño lúcido desde tu anterior sesión aquí, pues bueno, dado que nos has escrito un sueño lúcido tremendamente vívido, me parece extraño que no tengas tú propios en casa. Entonces te voy a dar una serie de consejos para que seas tú capaz de, por así decirlo, de provocarte el sueño lúcido en casa, sin necesidad de la relajación guiada, de todas estas cosas. ¿De acuerdo? Vale. Bueno, pues primera cosa, te recomendaría tener un diario de sueños. No tiene que ser nada, por así decirlo, que apuntes todo, que hagas un informe detallado como me has hecho a mí, sino más bien notas blanco y negro en color, dónde está situado y si hay gente conocida. Y si tú has sido capaz de alterarlo. Las sensaciones también son importantes, pero al fin y al cabo eso no es tan sumamente relevante. Vale. Es importante también que tú estés predispuesto a lograrlo. Que tú en tu cabeza estés como proponiéndote continuamente tener este sueño lúcido. Que tú cuando te acuestes, es importante que tú cuando te acuestes dediques unos minutitos a pensar hoy quiero tener un sueño lúcido, ¿cómo voy a hacer para tener este sueño lúcido? Vale. Otra cosa importante son las constataciones de realidad. A lo largo del día, intenta de vez en cuando, frecuentemente, preguntarte si estás dormido, si esto es real, si estás soñando. Si estás dormida, hay una serie de cosas que pueden probarte que lo estás. Por ejemplo, es muy difícil verse las manos en un sueño. Cuando tú estás soñando, intentas mirar las manos, muchas veces no las ves. Hay ocasiones en las que parece que la vista no puede fijarse en cosas como pantallas, este tipo de cosas. Parece que la vista no logra fijarse en ellas. Entonces, si quieres contratarlo, pues sencillamente coges tu móvil, lo desbloqueas y compruebas. ¿Estoy despierto o no estoy despierto? ¿Estoy dormida o no estoy dormida? También puedes hacer cosas más simples como mirar por la ventana, ese tipo de cosas. Una cosa importante es la familiarización. Tú tienes que llegar a darte cuenta de cuáles son los patrones en tus sueños. Es decir, en tus sueños va a haber patrones. Yo, por ejemplo, te puedo decir que en mis sueños hay veces que sueño con cosas concretas. Es una cosa bastante íntima, así que no voy a compartirla. Pero es importante que tú llegues a reconocer las cosas que son repetitivas en tus sueños. Que tú encuentres esos patrones y seas capaz de reconocerlos y por lo tanto darte cuenta de que estás soñando. También hay un momento que es el momento de la vigilia. Cuando estás dormida, pero no estás del todo dormida. Es decir, tú sabes que no estás durmiendo, pero al mismo tiempo es como que puedes conducir tus sueños. No estás despierta ni estás dormida. Se llama vigilia. Ese momento es muy importante para el sueño lúcido porque es a partir de ese momento en el que puedes alcanzar el sueño lúcido con relativa facilidad. Otra cosa que es muy importante es que tengas un sueño plácido y continuo. La fase REM lleva cuatro horas y si no la alcanzas no vas a conseguir tener un sueño lúcido. Así que si tienes algún desorden del tipo insomnio, este tipo de cosas, yo te recomendaría que hagas todo lo posible por combatirlo. Ya comentamos que consumías ASMR, que te gusta el ASMR. Así que una buena cosa es ponerte un vídeo. Los vídeos que yo les recomiendo para estas cosas son tipos de relatos, este tipo de cosas que no están relacionadas con la realidad. Porque al fin y al cabo si tú te ves un roleplay de una enfermera, no vas a estar centrándote en el sueño lúcido. Y es una cosa del día a día. En cambio un roleplay de, no sé, de una diosa, de un vampiro, de una persona creando un androide. Luego básicamente lo que sí que te puedo recomendar es que no consumas... Lo que sí que te puedo recomendar, increíblemente, es que no consumas sustancias como el alcohol cuando tengas intención de tener un sueño lúcido. No ayuda a nada, de hecho entorpece. Vale, pues esto sería todo. Vale. Pues voy a llamar al otro departamento. No me acuerdo cuál era. No, no te preocupes. Tarda un momento. Vale. Extensión 7. Vale. Hola Lola. Sí. Sí, verás, tengo aquí... Tengo aquí un paciente de los experimentos del sueño lúcido que dice que presenta una serie de molestias en los oídos. ¿Tú crees que podría ser un problema para...? Sí, sí, es que yo también lo creo. Vale. Ah, pues yo tengo... Espera, yo tengo cita con él. Sí, ella tiene que entrar en... En teoría en media hora. ¿Tú crees que te va a dar tiempo? Vale. Vale, a ver, pues... ¿Me puedes detallar un poco? Sí, vale. Vale, presenta molestias en ambos oídos, aunque en uno más acusado que el otro. Desde hace unas dos semanas. Sí. Vale. De acuerdo. ¿Te lo envío ya? Y la vas a hacer esperar un poco. ¿Te importa esperar un poquito? Vale. Vale, bueno, pues yo voy preparando la otra sesión. Sí. Y lo dejamos ya solucionado. Vale. Bueno, pues venga. Ahora. Vale. ¿Puedes pasar ahora a que te atienda el otorrino? Sí. Es la puerta del fondo junto a la vitrina. A la derecha. Vale. Sí, ha estado grabando todo el tiempo. Como la última vez. Vale. Bueno, pues ahora te atiende ella. Y después, pues... Continuaremos con la sesión si tenemos tiempo. Si se adelanta alguien, pues lo siento, pero... Por orden... Esto... La próxima vez, avísanos antes. Llámanos. Nos dices que tienes esta situación. Entonces pasas antes por el otorrino de venir aquí a la entrevista inicial. Sí, es que está todo el mundo intentando cambiar las fechas de Navidades y... Y se nota. Vale. Bueno. Sí. Ajá. Vale. Pues hablamos ahora en un ratito. Hola. Buenas tardes. Sí, solo un momento. No. Aún no me han llegado tus datos. Ajá. Desde recepción. Entiendo, dame un segundo, por favor. Vale ¿De qué programa vienes? El riñón lúcido Sí, de acuerdo Aquí estás Vale De acuerdo De acuerdo Vale, necesito confirmar tus datos un momento Vale Entonces Programa de sueño lúcido ¿Tu nombre es? Vale Vale ¿Apellidos? Vale ¿Nada de alergias? ¿Nada raro? Vale Un momento De acuerdo Vale ¿Y cuánto llevas en el programa? Vale ¿Lo estás disfrutando? Suponía Es muy agradable De acuerdo ¿Has tomado últimamente alguna medicación? ¿Ningún tipo? Vale Bien Pues si eso es todo por ahora Necesito Necesito Que me dejes Voy a presionar tus oídos ¿De acuerdo? Solo para ver ¿Lo notas? ¿De acuerdo? Vamos a ver ¿Notas olor? Vale Vamos con el otro ¿Notas algún tipo de dolor? Molestia ¿De acuerdo? A ver De acuerdo Molestias en el canal auditivo Vale Bien No No es un problema Lo único que pasa es que Seguramente tengas algún tipo de bloqueo Te lo voy a Examinar Durante un momento con esto Esto no lo hagas tú en casa No No es bueno De acuerdo Pues vamos allá ¿Te duele? Sí Es un tapón de cera Es normal que te duela Porque presiona ¿Alguna vez te ha pasado Que después de mucho tiempo Llevando auriculares Te empiezan a doler las orejitas? Es porque siempre que hay un cuerpo extraño En nuestro canal auditivo Lo notamos Lo notamos Y es incómodo Vale No te preocupes Vamos a ver La otra oreja ¿Qué tal? Me temo que tienes un tapón ¿Qué tal? Pero no pasa nada Eso te lo quitamos en un segundo Y estarás listo Sí Estás preparada De acuerdo Dame un segundo Que informe a recepción Para que estés Sí Porque es importante Porque Si no acudes hoy Pueden llamar a otra persona Es importante Que sepan Que vas a estar en condiciones ¿A qué hora tenías tu sesión? Vale De acuerdo Bueno Pues Antes de nada Voy a ponerte un pequeño spray En los oídos Esto lo que hará Es que Cualquier cosa Que se haya endurecido Y que te sea incómoda Se afloje ligeramente No te preocupes Es totalmente indoloro Vale Vamos a ir uno por uno ¿De acuerdo? Ese es el que más molestias tienes ¿De acuerdo? Bueno Pues vamos allá Vamos a ir uno por uno ¿Notas mejoría? Un poco mejor De acuerdo Vale Necesito ahora Que me digas Con qué claridad puedes escuchar esto ¿Vale? No, no te preocupes Estoy bajando el volumen Vale Bien 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 De acuerdo Bien Pues entonces vamos a pasar A tu orejita Sí, no te preocupes Es muy normal Todo el mundo tiene tapones Alguna vez Vale 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 Bueno Pues vamos a coger un bastoncito Y a ir intentando aflojarlo Insisto No lo hagas en casa Vale No lo hagas en casa Bien Tune Bien Oxel ¿Mejor? De acuerdo, pues lo mismo Ahora necesito que me digas si puedes oír esto ¿Bien? De acuerdo Sí, es un piano Sin problema entonces Lo oyes mejor De acuerdo Bueno, pues voy a enviar el informe Para indicar que Ya pueden atenderte Vale, tienes que esperar Si han traído otro de los pacientes Y estás disfrutando el experimento Lo suponía Es muy agradable Realmente agradable Claro que sí Todos los que trabajamos aquí Hemos experimentado alguna vez El sueño lúcido A mí me gusta soñar con mundos diferentes ¿Tú con qué sueñas? Es una historia Supongo que has dado parte en recepción Interesante De acuerdo Pues ya puedes pasar a la siguiente parte del experimento Sí No te preocupes Todo el mundo aquí es muy agradable No dará problemas De acuerdo Bueno, pues Espero que no Te diría que espero que volvamos a vernos Pero Solo nos veremos si vuelves a tener algún problema Así que Espero que no nos veamos mucho más Sí, bueno En recepción De acuerdo Bueno Pues que vaya bien Chao Bueno Ya estamos aquí Esta vez hemos intentado que sea un ambiente un poco más oscuro que la última Por todo el tema de que esta vez tienes que intentar alcanzar un estadio superior Sí Es un área casi totalmente silenciosa Sin interrupciones Y con una iluminación muy tenue Está todo destinado a tu descanso Bien Como ves El colchón es muy muy blandito Muy ergonómico Y se adapta perfectamente a la forma de tu espalda De tal manera Que puedes relajarte completamente Estás muy 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 cómoda Estoy segura de que ahora mismo no quieres ir a ninguna parte ¿Verdad? Yo tampoco querría Cierra los ojos Cierra los ojos Céntrate en esa sensación Maravilloso Céntrate en lo relajada que estás En lo cómodo que te sientes Ahora quiero que empieces a ser muy muy consciente De lo cansado que estás De lo duros que han sido estos días de trabajo Y que con los ojos cerrados Dediques un segundo a agradecer A todas las partes de tu cuerpo Lo que han hecho por ti Durante todo este tiempo Y que valores Lo relajadas que están ahora Céntrate en tus pies Y en los dedos de tus pies Tus piernas y pantorrillas Se siente bien tenerlas descansando sobre la cama ¿Verdad? Es muy agradable Mueve suavemente los deditos Y disfruta de la sensación De estar relajada Tranquila Tranquila Siente como tu espalda descansa Sobre la sábana Y como la manta te cubre el pecho Es tan cálido y relajante Que podrías dormirte en un segundo ¿Verdad? En cambio tienes que aguantar un poco más Tienes que agradecerles a tus brazos Todo el trabajo que hacen por ti Todo el esfuerzo que hacen por relajarte Es importante Que dediques unos segundos a disfrutar De la sensación de tus manos reposando sobre las sábanas Mueve suavemente Mueve suavemente los deditos Y nota como están Tremendamente relajados Realmente no quieres seguir moviendo las manos ¿Verdad? Solo quieres seguir descansando Pero aún no puedes Tienes que aguantar Hasta el final de esta cuenta atrás ¿De acuerdo? Vamos allá Treinta Veintinueve Veintiocho Veintisiete Veintiseis Veinticinco Veinticuatro Veintitrés Veintidós Veintiuno Veintiuno Diecinueve Diecisiete Dieciocho Diecisiete Diecisiete Dieciséis Quince Catorce trece doce once diez nueve ocho siete siete seis cinco cuatro tres dos uno los durmientes vienen y van van y vienen recita sin perder la sonrisa los silvanos vienen y el mundo ya no los quiere que quieres decir con eso pregunto frustrada pero la silente se pone en pie de un salto y desaparece entre la maleza trato de seguirla pero nadie me detiene ya sabes lo que quería saber no me pregunta con suavidad yo no puedo irme siempre estaré aquí de que te serviría hacerle daño pero murmuro esto no es justo no puedes quedarte aquí para siempre no sé explicarlo es como si hubiera perdido algo muy importante como si vivir en el mundo despierto fuera no lo recuerdo por eso la dimensión del cruce es tan dura hay recuerdos que pertenecen al consciente dormido y a su consciente despierto no puede acceder a ellos no pasa nada suspira él cogiéndome el rostro entre las manos yo estaré aquí siempre esperándote pero podrían pasar años hasta la próxima vez que venga años mi consciente está especialmente activo consciente y subconsciente puedes explicarme esa distinción lo miro increíble los datos de tu memoria a los que no puedes acceder esos son recuerdos del consciente trato de resumir pero él niega con la cabeza eso ya me lo ha explicado mucha gente y no me sirve me dijeron que pájaro me diría algo más asiento vale pero todo son teorías respiro hondo y me preparo para recitar mi teoría la mente es algo inmenso algo tan grande que nadie sonríe podría abarcar todo lo que contiene sin volverse loco así pues está compartimentado y la mayor división la más notable es la del subconsciente y consciente cada uno contiene cada uno contiene datos distintos pensamientos y sueños distintos aunque algunos datos son comunes el nombre de cada uno por ejemplo pertenece al consciente y el apodo que tenemos aquí no es más que una prolongación del subconsciente el subconsciente el subconsciente por ejemplo recuerda a gente del mundo despierto recuerdas la primera vez que nos vimos te dije que conocía a la gente que iba con nosotros la apariencia es cosa del consciente al subconsciente no le preocupa excepto algunos datos esenciales mi pelo por ejemplo siempre es negro debe tener algún significado en el mundo despierto que sea así vale pero entonces hay cosas que no me cuadran que cosas a todos los durmientes les encaja me interrumpo él no es un durmiente es un silvano que a saber que será eso mi nombre tu nombre yo sé mi nombre y no es nadie por descontado me quedo de una pieza nadie sabe su... me interrumpo de nuevo ¿estás seguro de que no te llamas nadie? pregunto con malicia él sonríe solo lo elegí para no llamar la atención y por una curiosa máxima que corre por aquí nadie puede derrotar a pájaro no nadie puede tener a pájaro abro la boca y la cierro de golpe como eso no es lo que yo ya sabes las leyendas tienen una base real pero solo son leyendas dice quiñándome un ojo con picardía y de pronto se oyen unas notas musicales por encima de las copas de los árboles haciendo que una bandada de pájaros se espante parece alguien silbando parece aún no exclamo asustada él me coge por los hombros y me mira a los ojos te estaré esperando asiento y me lanzo los labios sin más porque nunca nos besamos hasta el último segundo tenemos tanto de que hablar cuando nos separamos para tomar aliento me doy cuenta de que no me ha dicho su nombre voy a preguntárselo pero mi cuerpo empieza a difuminarse ya y no puedo decir nada vuelvo al mundo despierto con la mirada fija en esos ojos grises abro los ojos y una sensación extraña trepa por mi estómago no sé qué ocurre así que sacudo la cabeza con energía y me paso las manos por el corto cabello negro hora de volver a la vida real y y y y y y y y y